Le robaron la moto a otro domiciliario en Medellín, al parecer delincuentes crean cuentas sin perfil para hacer pedidos falsos y quitarles lo que tienen. El robo del que fue víctima este domiciliario en el sector de La Milagrosa en Medellín y que quedó registrado en cámaras de seguridad, puso en evidencia una modalidad de hurto a este gremio que se estaría presentando en la ciudad. Crean cuentas sin perfil, o sea, sin identificación, sin cédula, sin foto y lo que hacen es que hacen un pedido, dan la nomenclatura de un lugar, un lugar riesgoso y cuando llega el domiciliario a ese punto te sacan un arma y te roban tus pertenencias. Para evitar ser víctima de robos como este, algunos domiciliarios trabajan en sitios de mayor concurrencia comercial y en horarios diurnos. Belén Las Violetas, Santo Domingo, Pedregal, entre otras. Bello también es una zona, la avenida regional es muy propensa a que pasen muchos robos, no se puede uno parquear por ahí porque de una te señala. Trabajamos más que toques y laureles, conquistadores, hasta lo más lejano, colores, pero no agarramos hacia extractos bajos porque ahí sí es un poquito más peligrosa la situación. Que es donde nuestros amigos han pasado, los peores sustos han sido allí, que si les robaron, que si la moto. Según el líder de los domiciliarios, prefieren no trabajar a tener que acudir a los que llaman puntos rojos en varias zonas de la ciudad para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!